¿Dónde vamos? No sé, porque la gente empezó a entrar al barrio para cada uno ir a ver sus casas. Entonces no sabemos exactamente dónde termina el barrio, dónde termina el agua, pero nosotros estamos atrás de ellos. Estas personas tuvieron que ser evacuadas, o sea, auto evacuadas donde su casa durante la noche. Bueno, ahora estamos yendo con ellos a ver cómo están sus casas. Muchos se quedaron a la noche en sus hogares por miedo a que les roben. Otros lamentablemente tuvieron que irse. Este hombre, a ver, voy a tratar de... ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! Mirá, estamos, parece cerca, pero no estamos tan cerca. Le voy a preguntar a ver dónde estamos. Tengo una consulta. Mirá, acá parece que no, pero hay como una pequeña isla. Esto, Paula, que ves vos acá, esta calle, llegó a tener hasta un metro. No, hace dos días, ni uno, ni en el momento de la lluvia. Hace cinco minutos, nosotros caminando, ahí donde vos ves esas embarcaciones, hay un metro de agua. Por el mismo relieve, ¿no?, que tiene la calle acá, gracias a Dios, estamos en una pequeña isla. Y parecen secas las casas. Pero si vos haces 50 metros, ya tenés un metro de agua. ¿A dónde estás yendo? Tras radio. Tras radio es el barrio. ¿Estás yendo a tu casa? Sí. ¿Pasaste la noche en tu casa? No, pasó nada. Pasó la casa de mi hermano. La pasaste en la casa de tu hermano. Vení, vamos yendo mientras tanto. ¿Tenés todos los pies mojados? Sí. ¿Botas no tenés? Bota no, no, sí, está más pesado. ¿Cuánto falta para llegar a tu casa? Y ponerle seis cuadras más. ¿Seis cuadras más? Sí, acá derecho, moreno. ¿Cómo está, o cómo dicen los vecinos, que está el agua en tu casa? Y, no, pero está todo... En el muro. ¿Qué es eso nomás? Tiene el agua, tiene todo, todos mis vecinos están llenos de agua. Todos tus vecinos. Bueno, vamos que te seguimos. Él nos va guiando. Las personas que van con nosotros van con palos. ¿Por qué? Esto parece, vos decís, bueno, estamos en el Chaco. No, no estamos en el Chaco. Estamos en Formosa, estamos en esas provincias que tal vez no llegó las obras, no llegaron las cloacas. Y hay zanjas, no. Esto es Esteban Echeverría y también hay zanjas. Entonces, una vez más nos piden caminar atrás de ellos, que con los palos van tanteando, y por el medio de la calle. Si Juan Pablo se puede dar vuelta, vemos a la gente que viene en bote, porque realmente tenés un metro de agua. Nosotros con estos equipos podemos... No, y atrás tuyo está con el agua a la cintura también. No sé a cuánto estará, 100 metros, 150 metros también con el agua a la cintura. Ahora, estamos a 100 metros, que es ahí donde tenemos que doblar la casa de él. Pero mirá la cantidad de gente que ya ingresa al barrio a ver qué está pasando con sus casas. Este barrio, ayer, Paula, no tenía esta cantidad de agua. Tenía agua hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque al inundarse el oeste, al inundarse la matanza y empezar a bajar el agua, es la zona sur la que también se ve perjudicada. Así que hoy, aunque no llueva, lo que está pasando acá es que el agua está subiendo. Claro. Por el contrario, vos decís, bueno, el agua debería estar bajando. No, acá en Esteban Echeverría el agua está subiendo. Y lo que se espera es que esta noche tengan alrededor de un metro, un metro y medio. Porque todo el agua que viene de la matanza está llegando acá a la zona sur. Vamos a seguir nosotros para adelante. Tratar de encontrar a esta gente, a ver dónde va y los testimonios de esta gente. Bueno, mirá, la gente con canoa. Esto no se ve, realmente no es una imagen que se ve habitualmente acá en Esteban Echeverría. Pero bueno, la gente estuvo de conseguir canoas. Y la gente lo que pide no son colchones, no son frazadas, son canoas para movilizarse. ¿A dónde estás yendo? Acá, a una cuadra. ¿Una cuadra? ¿Pasaste la noche en tu casa? Sí. No se puede dejar porque si no te roban todo. Ah, o sea que te quedaste cuidando las cosas. Sí. ¿Por qué en canoa? Sí, porque no se puede caminar. ¿Cuánto hay más o menos de agua? Que pasa la cintura, más todavía. ¿Pasa la cintura? Sí. ¿Cuántos venían en esta canoa? ¿Dos? Ahora dos. Dos. Estás yendo a buscar cosas para la comida, para la gente. Te veo tiritando del frío. Ah, sí. ¿Quién quiere que venga a la ciudad? Claro, cree que venga a ayudar por la gente. Ahí mira dónde está ese auto y no yo. Pero la gente está sola y no ha llegado. ¿Lo están pidiendo acá, Paula? No ha llegado a Defensa Civil. Exactamente, eso es lo que me están pidiendo. Mirá, lo que me están pidiendo es eso, que venga gente del municipio a ayudar. Están solos, completamente solos. Están solos entrando al barrio a ver de qué se trata, ¿no? A ver cómo está. Mirá, mirá lo que es esto. No, no. Vimos como... Impresionante la cantidad de basura. Mirá, mirá dónde me llega el bote a mí. Lo que hacen es una y otra vez pedir por el intendente Fernando Gray que les acerque ayuda. Mirá lo que es esto, Paula. Esto es un basural que por supuesto es una vergüenza. Y no te puedo explicar el olor que empieza a haber, ¿no? ¿Sabes qué, Paula? Esta inundación que te estoy mostrando, esta inundación que te estoy mostrando ahora es una de las peores. Porque el 13 de noviembre del 2018 nosotros cubrimos estas inundaciones en La Matanza y también acá en Esteban Echeverría. Hace menos de un año, o exactamente un año casi, que estas inundaciones, estos barrios ya sufrieron inundaciones. Bueno, lo que agrava esta inundación es el frío. Es impresionante el frío. Es que, Paula... Porque, más allá de que... Si no se hacen obras para cambiar realmente la vida de la gente, esta historia la contamos el año pasado, la contamos hoy, y la vamos a contar el año que viene, y el otro, y el otro, y lo venimos contando de hace 20 años para atrás. Hay una realidad. Llover llueve siempre, a veces más, a veces menos. Y las obras que hay que hacer, las obras radicales, de fondo, no se hacen. Esta nota la podemos poner en un año que va a ser exactamente igual. Y a esta gente le va a seguir pasando exactamente lo mismo. Y esta es época de lluvia, es época donde estos barrios más carenciados, que no tienen obras hidráulicas, ¿qué pasa? Sufren las inundaciones. Pero esta inundación es una de las más difíciles de pasar, lo que nos dice la gente, es por el frío. No se esperaba que en esta época haga tanto frío. Entonces la gente tiene muchísimo frío. El año pasado estábamos en remera, veíamos gente descalza. Esta vez los chicos mismos se tiraban al agua. Bueno, esta vez el frío realmente está siendo muy difícil pasar esta inundación. Estamos llegando ya a la esquina. Vos no sabés, Paula, realmente lo difícil que es caminar en el agua. Imagínense para ellos que algunos están descalzos, otros en hojotas para no pisar el asfalto, o mal cansados. Nosotros realmente estamos bien equipados y podemos caminar y aún así se hace difícil. Las chapas, cosas para lastimarse, o sea, es un peligro andar caminando en esas circunstancias. Muchos, muchos roedores, muchos roedores en esta zona. Y bueno, sí, a medida que crece el agua empiezan a salir. Mirá dónde llegamos. Mirá, esto, bueno, voy a esperar que llegue la cámara y que ustedes puedan ver por sus propios ojos estas 4, 5, 6 esquinas. Porque es impresionante. ¿Cuánto caminaste, Pau, ya? Mirá, Juan, vení. ¿Tres o cuatro cuadras caminaste ya en esa condición? Caminamos tres cuadras exactamente con el agua casi a la cintura. Mirá, quiero que lleguen a esta esquina. Vamos a caminar, avanzar un poquito. ¿Ustedes dónde van? ¿Para allá? Bueno, avancen que yo no los sigo. Ahora voy con ustedes. Todo el mundo quiere que vayamos a sus casas. Todo el mundo quiere que mostremos, así que vamos a ir a la casa de ellos. Mirá, esta señora está cruzando por acá. ¿Por qué con el palo? Por a ver si no hay algún pozo. ¿Hay pozos en estas calles? Sí, porque son todos de tierra. ¿Dónde vivís? Acá, por el medio. ¿Cuánto? Sé que tienen agua casi hasta la cola. Ante ayer. El frío, el frío. Nada, el agua no se puede caminar. El frío es esto más difícil. ¿Tenés chicos? Sí, tengo todos, estamos todos arriba. Tenía edificado, pero no tenía el techo nada más. ¿A dónde va toda esta gente que veo? Eh, van a salir a comprar. Nosotros nos vamos a comprar, a buscar agua, porque no tenemos agua. Pero nadie les acerca agua mineral. Les acercaron agua, les acercaron. Tenés que salir a buscar si querés. Pero hasta acá nadie entra. No. Solamente botes que sacan gente de afuera. ¿Qué están necesitando? Porque uno pide colchones, pide frazadas, pero realmente todo eso tal vez se les moje y no lo necesitan hoy. ¿Qué necesitan aparte de agua? Agua, velas. ¿Velas? Sí. ¿Cortaron la luz en el barrio? Sí, ayer cortaron la luz a la tarde cuando todavía teníamos agua. ¿Y ese cartel? Llegaban los enchufes, faltaban un poquitito. ¿Y qué otra cosa para los bichos necesitas? Sí, para los mosquitos, porque hay muchos mosquitos, muchas arañas. ¿Hay rodores? ¿Víboras? Sí, hay víboras. Sí, vimos víboras allá. ¿Y no les ofrecieron evacuarse, evacuarlos a algún lado, Paula? ¿No les ofrecieron evacuarse, irse del barrio? ¿Que quede una persona en la casa? Sí, no, nada, ofrecer, pero no el municipio, sino acá el... ¿Cómo se llama? La delegación de acá del barrio. ¿Y a dónde deberían irse? Y a escuelas o a algún lado. Porque si hay chicos... Pero acá está todo, el barrio está todo lleno de agua. Acá al fondo no se puede estar. ¿Y por qué no fuiste a algún centro de evacuados con los chicos? Lo que pasa es que si dejo mi casa me roban. Me roban, me entran a robarse y a la noche se escuchan unas de ruido que andan a caballo. Bueno, esta es una realidad. Mucha gente se irá en las casas porque cuando se van les roban. Les roban los propios vecinos. Entonces muchas veces prefieren quedarse con el agua y mojados, por supuesto, y chupando este frío terrible a irse de las casas. Sí, seguro. No, por eso tenemos que tener... Quedarnos, de otros no nos quedan con los chicos y todo, porque no nos podemos ir. Porque nos vamos y nos roban todo, lo poco que nos queda, porque yo en verdad perdí todo. Dale, te dejo seguir. Camino. Mirá, Paula, lo que son estas cinco esquinas. Ahora vos decime si no podrían ir con botes a acercarles agua, acercarles las cosas que necesitan para los mosquitos. Digo, ya bastante tienen con estar en sus casas en estas situaciones como para que tengan que salir a buscar. Con el peligro que significa estar en esas calles donde no se ve nada, donde puede haber cualquier cosa abajo que los lastime, que los pique. Realmente, no solo en la previa no se ha hecho nada. Me voy a acercar a los chicos y les voy a preguntar... Me estoy acercando a los chicos y les voy a preguntar qué salieron a comprar, chicos. Fuimos a ayudar un poco a buscar en el colegio. Mirá, los veo con... Mirá, tienen leche, tienen agua. Los chicos vienen... ¿Sabés por qué se vienen riendo? Porque tienen que sostenerlo para que no se les caiga el agua, ¿no es cierto? Entonces, ponen a los más jóvenes a llevar ese cajón. No quieren que se les moje todo esto. Entonces, hace tres cuadras que están con las cosas arriba, con el cajón arriba. ¿Qué trajeron? Y agua, todo lo que necesiten la gente. Papel higiénico, fideos, todo lo que pueda hacer para ayudar. Escuchame, tenés el brazo más musculoso. Y sí, hay que sacrificarse por los amigos. ¿De dónde son los chicos? Hay que sacrificarse por los amigos. Impresionante. Se me quedaron lejos ya, Paula, mirá. Chicos, ¿de dónde vienen? Vos fíjate, Paula. De Salta, para allá. Estamos yendo para acá. ¿En el fondo tiene el agua hasta dónde? Acá. ¿El cuello? Sí. Bueno, vos y yo y vos somos chiquitas, pero... Si me muero, ya saben. ¿Ustedes son chicos de qué escuela? La escuela de 16. ¿Y están ayudando? ¿Viven acá en el barrio? No, yo voy a ayudar a mi mamá. ¿Estás ayudando a tu mamá? Sí. Ella ha ido por acá, estaba justo en mi casa y bueno, estamos... Ayudando. ¿Qué llevas en la bolsa? En la bolsa. Sí, más que nada, para la familia de ella. Para la familia de ella. ¿De dónde sacaste esa mercadería? ¿Del municipio? No, la trajo ella. Me parece que de la casa de la chica con la que estaba. Los propios vecinos traen cosas de sus casas y los ayudan. ¿Sabés lo que...? Estás inundado, pero vengo a ayudar igual. ¿Vos también estás inundado? No, yo no, pero por ella sí, vengo hasta acá. Mirá qué ejemplo. ¿Cómo estás calzado? ¿Podemos ver los pies? A ver si se cae, por favor. Mirá, zapatillas. Mirá lo que tienen. Bolsas de nylon. Sí, pero igual hace frío. Tené cuidado con lo que pisas. Estos son todos chicos que no tienen más de 20 años, que viven tal vez en otro barrio y vienen a ayudar. ¿Por qué? Porque son los chicos los que más vitalidad tienen para entrar en este barrio. Realmente es muy difícil caminar en el agua. Te cansa mucho. Entonces encima si venís cargado es peor. Le voy a preguntar a esta gente a dónde va. Pero mirá. ¡Ven con la zanja! ¡Ven con la zanja! Sí, me están diciendo que no avance porque hay una zanja. Pero vamos a tratar de avanzar. Me quedé sola. Cuidado, por favor. Nadie va. No, pero yo que te digo que algunas inundaciones tengo es por el medio de la calle, por lo general no hay nada. Esperemos. ¿Acá hay zanja? ¿Derecho o no? Sí, salen de arriba a los tres. ¿Cuánto hace que está en su casa? ¿Cuánto hace que no sale? Desde el viernes. ¿Salen por lo general los chicos? ¿Está cuidando su casa usted sola? ¿Por qué se queda? Por los robos. Por los robos. Todos nos dicen lo mismo. La gente lo que dice es, nosotros no salimos por los robos. Lo que hicieron fue sacar a los chicos, sacar a los adolescentes. Pero la gente mayor se queda y no solo se queda porque le cuesta caminar acá en el agua, sino porque aparte les roban si dejan sus casas. Hay que pensar que están sin luz, Paula, imagínate cuando cae la noche, toda esa zona absolutamente oscura. Es una boca de lobo. Es una boca de lobo y el agua que parece que detiene a los funcionarios para ir a ayudar, no detiene a los delincuentes, como sucede en todas las inundaciones para ir a robar. Acá te voy a decir lo que te digo siempre, no se quedaron sin luz algunas cuadras. Algunas cuadras tienen luz y ahí está el real peligro porque el agua es transmisora de la electricidad. Y, por supuesto, hoy a las 6 de la mañana había cuadras con luz. Entonces no sabes qué elegir. Si la total oscuridad y que realmente estés a la deriva de los robos o que te dejen la luz y, por supuesto, un peligro terrible porque acá está todo completamente mojado. Mira, peluquería completamente inundada. Los pocos negocios que hay acá están completamente cerrados porque tienen agua. Mira, Paula, ¿a dónde tengo el agua? A la cintura. No soy la más alta del mundo, pero es muchísima la cantidad de agua. Gente en sus casas, en el techo, cuidando sus casas justamente para que no les roben porque estos barrios inundados y a oscuras aún así son carnadas para los robos. Mira, vamos a seguir ingresando. Ahí, Paula, pareciera que en algún momento hicieron una contención o por lo menos pretendieron hacerlo con esas bolsas que tenés un poquito más adelante. claramente no resultó. Te aplaudo porque son el único medio de que se metieron hasta acá. Acá esto no es nada. Al fondo, pasando Santos Vega, el agua está acá. Terrible. ¿Ahora? Sí, 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 es terrible lo que está. Acá no es nada. ¿Para qué nos vamos a Italia? No es nada. Sí pasó el municipio entregando botellas de agua porque lo hizo. ¿Cuándo? Pero no sirve. Esta mañana. Esta mañana. Sí, pero esas cosas no sirven. ¿Qué están necesitando? Que arreglen lo que tienen que arreglar. Al cual. Porque con agua esto no se soluciona. Con tres botellas de agua por casa no se soluciona. ¿Tenés chicos? No, pero tengo vecinos. Con mi suegra que la tuvimos que sacar en bote. No camina. No camina. Vení. Mirá. Mirá. Vamos a entrar. La idea es estar donde está la gente. Esta gente está sufriendo. Entonces nosotros vamos a llegar hasta donde está la gente con el agua hasta donde dé. Ella me dice que más atrás hay gente que tiene el agua hasta el pecho. Mirá lo que es acá. Mirá las casas. Mirá las casas. Es verdad. Tienen agua hasta la mitad de las puertas. No, la verdad que se necesita de que el intendente se haga cargo. Se haga cargo de arreglar todos los arroyos, todo lo que tiene que ser para que esto no pase. No es solamente el año pasado. ¿Es la primera vez que pasó? No. Yo vivo acá hace siete años. Creo que es la sexta inundación. Y esta es una de las peores. ¿Por el frío o por la cantidad de agua? Por todo. El frío, el agua, estar mal. Porque acá tenés que salir en bote. Otra cosa no te queda. Sí, literalmente en bote. Lo hemos visto. Sí, yo te digo, las sacamos a mi suegra y a mi vecino que vive solo, también anciano de 80 años, en bote. Porque no se puede. No se puede. Estás bien calzada, estás equipada, porque yo estoy pisando unas piedras que no pueden ser con botas. Sí, pero no te sirve de nada. Estás completamente mojada, claro. Estoy temblando el frío. Sí, hace muchísimo frío. Eso es lo que hizo que esta inundación sea aún peor, el frío de estos días. Sí, sí, totalmente. Yo tengo mi almacén a media cuadra, no sabés lo que es adentro. Tres cajones de cerveza, todo levantado, todo hasta donde se puede. Vamos a intentar de llegar hasta la casa de ella, hasta el negocio de ella. Mirá lo que son, mirá, mirá las casas. Ahí vemos, ¿no? Las casas, como nos muestra ella, completamente. La gente, cuando empieza a subir el agua, empieza a subir las cosas, arriba de las mesas, arriba de las sillas. Pero bueno, llega un momento que no das abasto y mirá hasta dónde llega el agua. Y si ven ahí, si les puedo mostrar, Juan Pablo, el camarógrafo, la ventana tiene la marca hasta donde llegó el agua esta mañana. Esta mañana estamos hablando, porque el agua ahora se estancó, porque bueno, parece que no, pero de alguna manera todo lo que vino del oeste ahora está estancado. Pero hoy a la mañana el agua empezó a crecer, y lo que se cree es que a lo largo del día crezca, porque todo el agua que viene del oeste llega acá, a la zona sur. Sí, bueno, como te contaba, mirá, todos nosotros pasamos, somos los últimos en inundarnos. Claro. O sea, esta zona es la última. Imagínate todo lo que queda moreno para la antena, no sé si conocés el centro de comunicaciones. Toda la gente del fondo. Vamos a preguntarle a él, ¿de dónde vienes? ¿De dónde venís? Yo vengo de Damisi. ¿Cuántas cuadras? Damisi, tres cuadras. Allá te da el cuello, el agua. ¿Te vas? ¿Vivís acá vos? Yo vivo acá. Me voy, ¿qué me voy a quedar metido en el agua? No. ¿Tenés familia? ¿Quedó alguien en la casa? No, no quedó nadie. Nadie, nadie no quedó. Se fueron todos. ¿Tu casa la podés dejar? O sea, ¿tenés miedo a los robos? Tengo miedo a los robos, pero no se puede estar tampoco. Si está lloviendo y no se puede quedar. ¿El agua sigue subiendo o ya está estancada? ¿Y qué sigue subiendo? ¿Qué llevas en la mochila? Ropa para cambiarme y me voy, nada más. O sea, lo poco que pudiste agarrar. Lo poco que pude agarrar. Después todo se perdió, todo. Todo, todo. Allá te da el cuello el agua. Allá te da el cuello el agua. Es dificilísima la situación para todo el mundo. Tienen que dejar completamente todo. Paula, en esa mochila lleva lo poco que puede rescatar, lo poco que puede llevar. Porque también con el agua, así como la vemos a la cintura, es difícil llevar mucha cosa. No podés cargarla alrededor de siete cuadras. Entonces, es triste la situación porque, ya te digo, no podés salvar prácticamente nada. El barrio parece estar desolado, pero no lo está. La gente está en los techos. Muchos están, que salieron a comprar algo, están fuera de sus casas solamente y momentáneamente porque van a volver a la noche porque no van a dejar sus casas solas. Vamos a avanzar. Mirá, la chica avanzó porque quiere que lleguemos hasta su casa, hacia su negocio. Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahora sí, muy, muy despacio, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque comenzó a llover, porque no tenemos palo para ir viendo si hay zanja o no hay zanja. Seguimos viendo, mirá, la imagen repetida. La gente en las casas, cuidando las casas, cuidando lo poco que les quedan. Suben los colchones, suben las frazadas. Esta gente no necesita colchones, no necesita frazadas. ¿Por qué? Porque se mojan. No, claro, todavía no. No son cosas que necesitan. Eso tal vez lo necesitan en los centros evacuados. Exactamente. Lo que necesitan hoy, hoy sí o sí, bueno, por supuesto, es agua. Es alimentos, que les traigan alimentos, leche, papel higiénico, cosas para repeler lo que es los insectos, cualquier tipo de insectos. Porque acá a la noche son muchísimos los mosquitos, las arañas, bueno, cucarachas, roedores. Y acá hay mucho chico, así que eso es necesario. También necesitan, yo lo digo una y otra vez, botas de lluvia. Porque más allá de que el agua va a sobrepasar las botas, por lo menos al pisar, si yo les pudiese mostrar lo que estoy pisando acá, es completamente piedras, es todo pedregoso. Todo lo que nosotros vemos son esos mejorados que hacen sobre la tierra. Entonces, imagínate lo que es pisarlo descalzo, o mal calzado, o con zapatillas. Esto hay que pisarlo sí o sí con botas de goma. Entonces, les pido a los municipios que acerquen botas de goma. Bueno, mirá, me llama la atención, o sea, me llama la atención ver a la gente en los techos, con todas sus cosas en los techos, porque es imposible estar abajo. Nosotros tenemos, todo el equipo de TN tiene este enterito, que es de goma, y te digo que nos ayuda muchísimo para estar en el agua. No se imaginan el frío que yo tengo con este enterito. Así que imagínate a la gente que no lo tiene. Por eso vemos gente tiritando el frío. Miren las cosas flotando, literalmente. Miren las cosas flotando en el agua, literalmente. Bueno, lo que no se pudo subir a los techos, se perdió. Acá vemos más gente, todo el mundo. ¿Saben por qué se está yendo la gente de acá? Porque una cuadra más allá, el agua está prácticamente al cuello. Miren cómo tienen que salir. Chicos, ¿puedo pasar por acá o hay zanja? Hay zanja. Ah, no, pero no, no. Chicos, ¿por qué se van? Porque allá está todo. Acá, mirá. No puede salir, y ya pedimos un montón de veces el bote y nadie no entra, así que tenemos que salir. Gente embarazada que no puede salir, están pidiendo que entren en botes a sacarlos. Ahora es increíble que no estén rescatando a la gente con botes ahí, Paula. Hacemos un llamado al municipio, a Defensa Civil, a quien sea. Acá, ¿acá hay zanja? No puedo pasar porque hay zanja. Cuidado, Paula. Acá estoy, acá estoy. Quédense ahí ustedes. Contame por qué se están yendo. Estamos yendo porque nuestra casa está bajo agua, entonces ya estamos desesperados todos. Hay chicos, hay un montón de chicos ahí en la casa, está arriba de la casa, sin techo, sin nada. O sea, acá, si yo camino, el agua está más arriba de lo que estamos ahora. Más arriba de acá. Mucho más, mirá. ¿Hasta dónde entré? Hasta acá entré. Mirá. Está mojada. Está todo mojada. Sí, todo mojada. Y bueno, estamos todos desesperados ahí, entonces tenemos que salir. Nos queda otra. ¿Están pidiendo ustedes que los vengan a evacuar? Ya diez veces. ¿Cuánto hace que están así, Paula? ¿Cuánto hace que están así, Paula? Diez, once. Cuatro, seis, nueve, tres, diez, once el número. Ya se sabe el número de memoria. O sea, ellos llamaron... ¿Cuánto hace que están así? Y desde... Tres días. Hace tres días. Paula, porque hay gente que no se quiere ir, pero hay gente que sí se quiere ir. ¿Nadie fue a relevar en un bote? Bueno, a ver, ¿quién se quiere ir, subirlo y llevarlo? Sí, nada. Y nadie no se acercó a nadie. Nadie los vino a buscar. Ni un vaso de agua, nadie. Nadie los vino a buscar. Normalmente nadie. Nadie, ¿eh? Donde estamos nosotros, nadie. ¿Sabes lo que pasa, Paula? Nosotros caminamos alrededor... 17 de abril, yo estoy acá por 17 de abril entre Damisi y Salgari. Nosotros caminamos alrededor de 6, 7 cuadras. Entonces la ayuda no llega. 6, 7 cuadras no llega la ayuda. Es así como te lo estoy contando. Y para allá el fondo es peor. Voy a volver a... A ver, gracias, ¿eh? Voy a volver de a poquito a la calle. Es muy difícil. Eh... Sí, estoy tratando. Gracias, gracias. Todos me guían. Pero acá estoy, creo. Gracias, lo que nos están diciendo es gracias por venir. Es una vergüenza que nosotros sí podamos entrar y que no llegue gente con ayuda. En este momento está empezando a llover. Vamos a avanzar. Mirá, ahí vienen más chicos con ayuda. Vamos a avanzar por este barrio porque quiero llegar a ver cómo está la gente en el fondo. Si nosotros podemos entrar, pueden entrar gente del municipio. Pueden entrar las autoridades y puede entrar la ayuda. Se supone que tienen otros recursos, ¿no? Pero bueno, no se entiende por qué no y por qué la ayuda. Si había vecinos en bote, pueden entrar el municipio con un bote a sacar a la gente. Hay chicos ahí arriba, hay embarazadas, hay bebés. Es de locos. Es insólito que no esté recta de botes esa zona. La gente tiene que estar arriba, en los balcones. Es de locos. Es de locos que no lleguen a evacuar a estas señoras mayores, a la gente embarazada, a los bebés recién nacidos. Tienen que poder entrar porque ahora sí, esa gente no puede salir. Eso es lo fundamental. Esa gente no puede salir. Y mirá de quiénes dependen todo. La ayuda depende de estos chicos, todos jóvenes que entran a ayudar. Que traen agua, que por supuesto pueden cargar una caja al hombro durante cuadras. ¿Por qué otras personas no pueden? ¿De dónde vienen, chicos? De la escuela 16. ¿Vienen a ayudar a la gente del barrio? Sí. ¿Ustedes son de acá del barrio? Sí, más del otro lado. En el barrio para allá traemos velas, espirales, agua, ropa seca. Mirá que clara la tienen. Velas, espirales. Decime de nuevo, ¿qué traes? Velas, espirales, agua, leche en polvo. No traen frazadas, no traen colchones, traen esto. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos una y otra vez piden y necesitan. Espirales, velas porque no tienen luz, agua, leche en polvo. Y ropa seca sobre todo, mantas, pañales, muchas cosas más. Mirá, ¿cuántas cuadras venís cargando esta caja? Y ya van cinco cuadras, seis, siete cuadras más o menos. ¿Siete cuadras? ¿Y quienes hacen estas cuadras con ayuda son chicos, chicos de 18? ¿Cuántos años tenés? 16. 16. ¿Cuántos años tenemos 18 y 17? ¿Son de dónde? Del centro estudiante de la escuela 16. O sea, ¿alguien los convocó para que ustedes ayuden? O sea, somos el centro estudiante, estamos ayudando a nuestros compañeros que están inundados. Los dejo seguir avanzando, voy a avanzar con ustedes. 16 años, estos chicos están ayudando, ¿sí? De manera espontánea. No se entiende realmente cómo gente del municipio no llega acá al lugar. No sé qué... Mirá, mirá cómo traen esto. Déjame mostrarles. ¿Quién armó esta balsa? Eh, nosotros dos. ¿Cómo están agudizando el ingenio? Es que hay que pensar porque si no, no podemos ayudar en nada. ¿Qué traes? Todo. Agua, comida no perecedera. No me muestres, a ver si se cae. Mira todo. Gracias. 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 Gracias.